Estamos con Juan Carlos Videla, él es médico y que nos va a contar iniciativas y sobre todo nos va a explicar cómo es el uso del barbijo. Bueno, buen día, buen día a toda la audiencia y gracias por la responsabilidad tuya de hacer la entrevista con barbijo, cosa que es muy recomendable para todos los ciudadanos que salgan a la puerta de casa. El barbijo hay que utilizarlo desde el borde de la nariz hasta abajo del mentón, pueden ser barbijos caseros, pueden ser barbijos caseros. Los barbijos tienen una prueba para hacer de que es poner un encendedor a 5 centímetros y soplarlo, si no se apaga el encendedor es que el barbijo está teniendo una fuente de contención posible de que no pueda penetrar el COVID. Este barbijo que tengo puesto yo es un barbijo casero que ha hecho alguien en casa y que me lo ha obsequiado, yo le he dado material para que los haga y ella en su tiempo los está fabricando para poder repartirlos a gente que tiene que salir a hacer trabajos esenciales. Y otra de las pruebas que se pueden hacer es poner el barbijo y con un desodorante largarle a 5 o 10 centímetros y ver que no pase para el otro lado. Como dijeron los intendentes, puede ser con una remera, con alguna prenda de ropa vieja y se le puede poner una servilleta doblada en el medio para que tenga más protección. La servilleta después se descarta, el barbijo se lava una vez que se saca. Después que se sacan el barbijo es muy recomendable, o no es recomendable, es imprescindible lavarse las manos bien con agua y jabón como lo dicen en todos los medios y el barbijo largarlo a un recipiente que tengan preparado con agua, jabón y si es posible dos gotitas de lavandina para que quede higienizado para cuando vuelvan a salir lo puedan reutilizar. Bueno, esto es importante que la gente vaya tomando conciencia, que de esto tenemos que ser conscientes de todo que las medidas de prevención son fundamentales y hoy por hoy es la única vacuna. Yo es lo que digo en todos los medios, tal cual lo dijiste vos, la única vacuna que tenemos es el aislamiento social preventivo, más allá de que sea obligatorio o que no sea obligatorio, esto va a seguir y lo vamos a tener que hacer, por más que no sea obligatorio, de forma preventiva y las medidas de bioseguridad como es el uso de barbijo en la vía pública, de quienes atienen atención al público y como excelente decisión de los intendentes a quien debo felicitar por el compromiso de funcionarios públicos que están teniendo en hacer esto, porque esto es una decisión que yo creo que va a evitar muchos contagios y que va a evitar de que se produzcan focos endémicos acá en la zona este y que gracias a Dios todavía no tenemos ningún caso. Ustedes a su vez decían que es un empresario y estas medidas seguramente están perjudicando y mucho en sus actividades normales económicas, pero ¿ve positivo lo que es esta cuarentena? Sí, yo creo que es absolutamente positivo el tema de la cuarentena, hay lógico que hay actividades imprescindibles que no pueden dejar de funcionar y que tienen que funcionar, por eso las recomendaciones de toda la protección de bioseguridad para no contagiarnos y para no contagiar a nadie. Yo tengo empresas del sector de salud y de otro tipo de empresas, tengo otro tipo de empresas que están absolutamente paradas y que lamentablemente no pueden funcionar, lo que sí tenemos que ser conscientes como empresarios, que si en este momento no hacemos un esfuerzo todo, va a ser mucho más largo esto y las pérdidas de las empresas van a ser mucho mayores todavía. O sea que si nos cuidamos y podemos salir y ganar esta guerra que tiene varias batallas y que la damos entre todos, entre la parte pública, la parte privada, el empresariado y sobre todo los ciudadanos que tomen conciencia, vamos a salir rápidamente y vamos a poder volver a tener la cadena productiva que tenemos que tener. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por apoyar y por informar y por hacer de que esto cada vez se pueda controlar un poco más y que no lleguemos a estar en la situación que está Estados Unidos, los países europeos, que realmente es muy lamentable.